El clavo, uno de los sencillos más sensuales de Prince Roy, fue parte de La Voz México, gracias a que el príncipe de la bachata es el co-coach de Anita. Una canción que le ha otorgado certificados de platino y oro a Prince. Para mí un placer es escuchar a Anita, cantar esta canción en el clavo y darle ese toque femenino, ese toque diferente, de verdad que le quedó espectacular. Sí, para mí también me encanta la canción, ya había escuchado antes, pero con él cantando juntos hay una química. Es que el clavo tiene una versión en la que colabora Maluma, una fusión que logró ser sumamente exitosa a tal grado, que el pre-boy logró que de los más de 73 millones de reproducciones que tiene el video de Royce en la red, se duplicará en dos meses, sí, porque el remix de El clavo con Maluma tiene más de 145 millones de visitas. Pero como en este momento la música está en plena era de colaboración, así al parecer lo que hicieron Anita y Brent Royce en La Voz, dará resultados de un nuevo sencillo. De eso estábamos hablando, que ya por ahí viene, ya, 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 lo prometido es de hoy y ya pronto haremos una canción juntos si Dios quiere. Yo creo que sí, pero creo que tiene que ser cuando tú sientes que tiene que ver, ¿sabes? Mucha gente hace colaboraciones solo por casa de números y tal, pero creo que el importante es cuando tú sientes que la persona y tú, todo tiene que ver y la canción, esto yo creo que es más importante. Esta noche mi novio me invoca, le digo que no estoy sola, que yo estoy contigo, que tú sí me cuidas, no como ese yota. Televisa Espectáculos, Adriana Flores.